¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y hoy os traigo la segunda parte de este easter egg de Mob of the Dead. Lo primero que tienes que saber es que necesitáis hacer todos los pasos del vídeo anterior, lógicamente así que os lo dejo en la descripción. Y bueno, si hicimos los tres viajes y todos los pasos, veremos como los números del ascensor este extraño están, pues a loco, van completamente a lo loco, no hay quien los controle y no se sabe muy bien el porqué ni el motivo. Pero bueno, hay que meter una serie de dígitos que conseguimos escuchando los sonidos y metiendo los números correspondientes, hacemos que nos cuenten una historia. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que entrar en el modo Afterlife, en este caso fue Tatitos porque yo no tenía vidas, y en primer lugar vamos a poner el código 872, ¿vale? Si es correcto, directamente se cambian los dígitos, que ya os digo yo que es correcto, se cambian los dígitos de orden, creo que era 728, ahí está. Luego el segundo que debemos meter es 101, también si lo metemos correctamente pues escucharemos ese pitido, esa especie de pitido extraño, y se volverán a cambiar de orden. Ahí lo tenemos, con pitido incluido. El tercero que debemos meter es 386, deciros que no da tiempo a meter los 4, ya que son 4, así que Tatitos en mitad de esto dejó de hacerlo para hacer que Jorge lo hiciera, ¿vale? Ya que yo no tenía, como digo, cachara de esa. 863 sería el código dado la vuelta del 368 y el último es 481, pero bueno, aquí no recuerdo quién lo revivió, así que no doy tiempo. Jorge se suicidó, entró en modo Afterlife y simplemente cambió el 4 por el 1, que es darle 7 veces para arriba y ya está. No se puede dar para abajo porque si no llegaríamos antes, pero bueno, 481 directamente, se apagan los números al cambiar y nos empieza a hablar una voz. Así que quieres saber la verdad. Me llamo Stanley Ferguson, fui guardia de Alcatraz de 1933 a 1942. Hoy te voy a contar una de las historias más interesantes de todas las acaecidas en esta cárcel. A lo largo de las décadas, en Alcatraz han tenido lugar un buen número de temerarios intentos de fuga. Sin embargo, pocos han sido tan audaces como el emprendido por cuatro reclusos en la noche vieja de 1933. La idea se atribuía a un prisionero llamado Albert Arlington y el extravagante proyecto era tan insólito como su creador. Bueno, tras haber escuchado esta primera parte, lo único que tenemos que hacer es darnos media vuelta al mapa recogiendo los cascos que nos van saliendo por diversas partes del mapa. Y bueno, siempre están en la misma posición, así que lo único que tenemos que hacer es pasar por encima de ellos y seguimos escuchando la historia. Se cree que Arlington, alias Comadreja, convenció de algún modo a los otros tres presidiarios de que había desarrollado un plan infalible para escapar de la roca. Era un plan que habría de llevarnos literalmente a las alturas a bordo de una aeronave improvisada diseñada por el propio Arlington. Pues hasta aquí un poquito de la historia, vamos a seguir con el siguiente casco que está en la siguiente sala del doble tiro y pues seguimos con la historia. Como ya sabéis, es un carcelero o un guardia que había en esta prisión hace muchos, muchos años el que nos la cuenta. Muy bien, vamos a ir por el siguiente casco. ¿Dónde lo tenemos? Tenemos que subir por estas escaleras, girar a la derecha y estaremos en la recta que nos lleva a la cafetería. Tenemos que subir las escaleras principales estas de aquí y directamente nos vamos por la izquierda y derecha rápidamente para ir por esta especie de túnel para coger los cuartos cascos si no me equivoco. Vamos a ello. Con el plan desmoronándose, la rabia y la frustración desembocarían finalmente en un brutal altercado entre el insensato Arlington y sus antiguos cómplices. La penúltima grabación la tenemos justo encima de la enfermería que no nos deberíamos haber tirado por aquí. Pero bueno, yo la verdad que iba un poco perdido, tenía que buscar los cascos y creo que fue la tercera vez que lo hicimos y no me acordaba muy bien dónde estaban. Están, como digo, encima de la cafetería. Este es el camino largo, pero bueno, también sirve, así que si lo queréis hacer por aquí, pues la verdad que lleva todo al mismo sitio. Tenemos que subir por aquí, girar ahora a la izquierda donde está la cereza eléctrica y entrar en la cafetería directamente, o sea, en la cafetería, en la enfermería, perdón. Y directamente lo veremos y podremos seguir con la historia. La verdad que nos estuvimos esperando todos los jugadores, creo que en este estuvimos Atalien, Tatitos y Jorge. Así que la verdad que muy bien, lo hicimos bastante rápido. Y bueno, vamos a seguir con la historia. Aquí vamos. Armados solo con armas improvisadas, Finn O'Liri, Sal DeLuca y Billy Hanson atrajeron al despervenido Arlington al tejado, donde pensaban cobrarse una sangrienta venganza. Y la última, los últimos cascos, la última grabación de voz, la tenemos justo antes de subir en la azotea, en mitad de las escaleras, que es inevitable esquivarla. Así que la vamos a coger y ahora hablamos de este último paso que nos queda, ¿vale? Vamos a ello. Y así fue como aquí, bajo los lúgubres y tormentosos cielos del invierno, Arlington llegó a su espantoso final. La muerte por desangramiento sobre el frío tejado de cemento. Por su participación en el asesinato, los tres colaboradores fueron condenados a morir en la silla eléctrica. La justicia fue rápida. La mañana del 19 de enero de 1934 se cumplió la orden de ejecución. Pues al acabar de escuchar cada una de las historias del mismo guardia que cubría, entre comillas, la cárcel de Alcatraz en aquella época, debemos de, por última vez, construir el avión, recoger cada uno de los botes de gasolina, que ya expliqué dónde estaba cada uno y cómo se cogían en el episodio, bueno, en la parte 1 de este easter egg. Y, bueno, os he mostrado cómo los íbamos cogiendo. La verdad que esto lo podría haber ahorrado porque yo creo que ya todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Pero, bueno, esta es la última vez que vamos a ir al puente y no vamos a ver cómo cada una de ellas. Cogemos las cinco piezas, las montamos y antes de irnos debemos hacer una cosita muy importante, que es lo que nos va a hacer que, bueno, podamos completar este easter egg, ¿vale? Cuando estemos todos listos, tenemos que matar al último zombie para que todos tengamos un afterlife, aunque ya se ha demostrado que no hace falta que todos tengamos un afterlife, simplemente como nos sobra. Nos vamos todos al avión en modo, pues, purgatorio o como lo queréis llamar, modo afterlife, y nos ponemos cerca del avión. Uno de los jugadores podrá darle a la X o al cuadrado en la Play y nos montará a los cuatro encima del avión. Es un poco rayante porque cuando llegamos al puente directamente vemos cómo están nuestros queridísimos compañeros, personajes, comadreja, etc. Sentados en la silla para ser ejecutados, ¿no? Somos nosotros quien les salva y podemos matarlos entre, bueno, podemos matar a comadreja o podemos morir por él. Son dos tipos de acabar el easter egg. Nosotros decidimos matar a comadreja que, si no recuerdo mal, era Tatitos, no estoy muy seguro. Ahora lo veremos. Pero bueno, caemos al suelo, vamos a las sillas eléctricas, que es la única vez que cuando vamos al puente están de primeras. Y eso quiere decir algo, lógicamente, como vemos, están ahí sentados los pobres, esperando a ser ejecutados, la verdad que vaya gracia. Y comadreja ya sabéis que es el que siempre lleva una especie de boina, gorro, es ese que estoy apuntando yo, el segundo de la derecha. Y vamos para el segundo de la izquierda, perdón. Una vez nos hemos revivido, como veis, a comadreja le podremos apuntar como si fuera un zombie y los zombies no van a por él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reventarle a tiros aquí, no me acuerdo quién fue, creo que fue Jorge o Atali en el que les empezó a meter tiracos a saco. Y aquí fue cuando murió, el ciclo continúa. Así que hasta aquí este easter egg, espero que os haya gustado. Si queréis que os haga el otro modo, es decir que comadreja nos mata a todos, decírmelo y simplemente pasaré un vídeo para que lo veáis, ¿vale? Nada más chicos, un saludo a todos, ser felices. No olvidéis likear el vídeo si os ha gustado, compartirlo y todo eso y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, chao.